¡Ey, Braster! ¡Argancito! ¿Qué tal? ¡Feliz Navidad, Braster! ¿Qué te ha traído Papá Noel? Me ha traído una guarra Pero si ya vives con tu madre A ver Con el camacho A ver Camacho Yo vivo solo, subnormal No, tío, este coche no ¿Pero qué camacho? Si yo tengo el camacho Con la K Con la K de K Ay, Fargansito Camacho Claro, tío ¿Qué? Modo libre, ya está Camacho, confirmar, azul celeste Me parece bien, gesto de la victoria, acoplar 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 Bueno La Navidad ya llegó Ya llegó la Navidad En Marzo Uy, me suena esto, Fargan En Marzo Estamos en Abril, Fargan Estamos a 1 de Abril Bueno, cuando lo veáis será junio A la verga Pues nada, ya estamos liados Hombre, ¿y qué hago? Si no puedo hacer otra cosa ¿Ratatopo? Te voy a quitar esto de aquí Venga, te hago de rampa Espera, 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 espera Abraster, espera Que sé cómo se hace Sé cómo se hace Esto está justísimo, eh Más justo que la calabaza Me voy a llevar esto de aquí Oh, buenísima Dale Buenísima Espera, espera, que te ayudo, te ayudo Espera No hace falta Oh, man Te quería poner eso en medio La Navidad Ya llegó La Navidad Y a Abraster Le gusta la Navidad Entonces podemos cantar ¿Por qué? ¿Por qué te ha puesto Ese color de mierda? De hecho, Abraster Con todos los vídeos que tenemos A lo mejor este se sube en Navidad Puede ser, no sé Y ya tengo la nieve en casa ¿Sabes? Ya tiene la nieve desbloqueada, tío Ya llegó la Navidad Adiós, Fargan Esa es de Melendi, por cierto Melendi, déjame utilizar tu música, tío Vamos a por ti Melendi, vamos a por ti Esa era de Melendi, ¿verdad? Eh... Puede ser Que sí, que sí La de Ya llegó la Navidad Otra vez la campana Yo me he vuelto a emborrachar Aunque yo no bebo Sí, se te emborrachar Yo no bebo, eh Vale, lo tengo ¡Ostras! Cuidado, no te pases, eh A ver, lo intentaré, verás Ya llegó la Navidad Espera, voy a intentar ayudarte Intenta lograrse Pero ya estoy muerto He dicho intentar ayudarte No seas tú el mejor ayudante de Santa Eres el ayudante de Santa Claus Ayudante de Santa Claus, tío Eres el ayudante de Santa Claus Ha sido sin querer, tío Sin querer queriendo ¡Ay! ¡Cuidado, Fargan! ¿Y esa tos? Pero bueno ¿Y por qué le está pasando esto a mis ruedas? ¡Uy esa tos, eh! Fargan Mira el doctor Fargan, ¿por qué le pasa esto a la rueda del coche? ¡What! ¿Qué le ha pasado? ¡Yo lo pinché una rueda! Sí, eh... Ilegalísimo Pero es que, claro Es que me resbala esto Me resbala, ¿verdad? Es que, claro Tú lo tienes nevado O sea, tú piensa que a mí Yo cuando freno No frena lo mismo que tú Porque yo freno, pero Arrastra, ¿sabes? Mira Hacemos una prueba de frenado luego Para que veas a lo que me refiero Venga, va Venga Nos hacemos prueba de frenado O sea, yo freno Pero el coche Avanza unos metros más ¿Sabes lo que te quiero decir? Vamos, Fargan Y derrapa No crejes tanto Que no puedo hacer nada Es que es verdad Estoy jugando totalmente en desventaja Ahora mismo Eh, ponemos Yo que sé Podemos poner el Rumikú, tío O hacer alguna tontería ¿Eh? ¿Qué es el Rumikú? ¿Qué es? ¿No sabes lo que es el Rumikú? No Es un juego de mesa, tío Pero es que a lo mejor mañana sigue nevado esto, tío Puede ser Cuidado, Fargan No, mira No, mira Si es que refala Claro Salto Pero cuando freno Avanza unos metros Y me tira, tío Te prometo que cuando te he tirado No ha sido queriendo Si llego a saber yo esto Es que ni vengo Freno ¿Ves? Se mueve como palante Bueno, Fargan Pues ponemos a Karmaland, tío Pues oye Tengo que hacer cositas, eh En verdad Oye La gente está haciendo Está haciendo Mira, mira como Rufala Oh, Dios Están diciendo mucho Queremos a Braster en Karmaland Yo no digo nada, Fargan, eh Ojalá pudieras entrar a Braster Ojalá No puede entrar nadie Créeme que nos lo ha pedido Muchísima gente Perdón, perdón, perdón Venga, yo Yo te voy a empujar, ¿vale? Cuando estés llegando arriba Te empujo Vale Buenísima ¿Ves? ¿Ves? Buenísima Trabajo en equipo, tío Es que Es que me enamoro de mí mismo, tío Trabajo en equipo, tío ¡Ah! ¡Para, frena! ¡Hostia, Paquito! ¡Qué ratón! ¡Hostia, que lo tengo! ¡Qué ratón! Pues lo tengo ¿El punto? Sí, sí No, el punto no A ver, tengo esta mierda Hay que frenar, ¿no? ¡Ay, qué hijo de perra! ¡Chaval! Ah, pero yo también lo tenía, entonces No No Efectivamente No lo tenía A ver ¡Hala, hala, 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 hala! Tienes que frenar ¡Oh! Lo tengo Vale, cuidado que voy He caído impicaísimo ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! Por los pelos, ¿eh? Sí, bueno Espera, te puedo ayudar, creo, ¿eh? Si me quedo aquí Sí, justo No, no Ahí no Aquí ¡Lo tienes! ¡Vamos! ¡De nada! Vale, perfecto Tío ¿Le has dado marcha atrás a este coche? Perfecto Va súper rápido, tío Perfecto Se cae para abajo Va súper rápido este Cuidado, cuidado, cuidado Sí, sí, cuidado, cuidado Pero que En serio Va súper rápido Frena arriba, ¿eh? Frena arriba Que tienes que caer en una plataforma Vale, he caído ¡No, no te gires para allá! ¡Oh, lo he hecho! Aquí va a haber turbos Espera, esperaste Aquí va a haber turbos Voy, ¿eh? Me la voy a jugar Y con la nieve No voy a poder frenar, ¿eh? No, tío Me cago en la mamá Y el papá Chacho ¿Cómo lo has hecho, Fargan? Eh... Frenando, frenando ¿Frenando? Sí ¿Frenando Alonso? Sí Frenando Alonso Vale, lo tienes Vale, ya está Te has quedado en ese clavao A ver Y ahora el siguiente Clavao como clavete, ¿eh? Como gavete ¡Dale! Ahí Y frena arriba ¡Dios! ¡Noooo! Vale, que no pasa nada Si eres malo, no pasa nada O sea, todos lo sabemos Ya estamos, ya estamos, ya estamos No pasa nada, ¿eh? Si eres malo, ya está Luego dime, luego dime No, a ver Luego dime Pero si has empezado tú ¿Ves cómo es un ratón? No, no, siempre he empezado Se ha empezado él Se ha empezado él en la otra carrera Hoy, hoy Hoy sí que he empezado yo Hoy sí que he empezado yo Pues ya está Pues ya está, ya te he dicho Que luego hay venganza Siempre Siempre venganza, Braster Venga, que no te puedo estar esperando Diez minutos Que ratón es Vale, no me lo puedo creer Braster Eh, Fargan, cállate un mes Hijo Que malo, que malo Y yo con nieve Que tengo desventaja Y aún así Y sabes que broma Y tú lo dices Y aún así, eh Y con nieve y todo De verdad No puedo estar aquí Pero a mí no te doy Diez minutos Que rencoroso es Sí, eh Que rencoroso Le fue del rencor Al Fargan, tú Eh, escucha Me hable Stratu A ver si ya le he pasado Y que qué raro No sé Voy a entrar, a ver Sí Nevadísimo Entra Nevadísimo Estamos en PS4 Estamos en PS4 Nevadísimo Nevadito como Como Chichirapotitos Vamos, Braster Lo tienes Ay, Dios mío Ay, ay Me cago en la leche Ay, Dios mío Dios mío Dios mío Fargan, tío Es que esto con nieve Se pasa mejor Sí Sí, sí ¿Qué? ¿Qué no? ¿Qué se va a pasar mejor Con nieve, Braster, hijo? Ay, Dios mío Pero bueno Pero bueno Pero qué está pasando aquí Pero Braster No puedo estar aquí media hora Adelántate Adelántate No quiero que me esperes, tío No quiero que me esperes Hombre, es que Vete No quiero verte Vete Pues ven y ayúdame Que sea malo Y vete Ven y ayúdame Vete de aquí Puedes ponerte ahí para que Para hacer tope Vale, mira Tenía todo esto Me voy a poner para hacer tope Y ayudarte, ¿vale? Venga Y tenía todo esto Que conste Es lo que yo haría Fargan Que conste Que tengo aquí el punto Y no lo he cogido, eh Para ir Para volver a bajar Venga Ve, ve Qué buen amigo De verdad ¿Me darán un premio por buen amigo? Sí, una hostia a lo mejor te dan ¿Por buen amigo? Pues me voy Ya está, Braster Voy a ir a toda hostia, ¿vale? Eh, bueno A toda hostia tampoco Porque te pasas Ven Relajado Que yo estoy aquí para frenarte Voy relajado Venga Me bajo para hacerte tope Con mi pecho de gimnasio ¿Ves? Ya lo tengo ¿Ves? Vamos No, 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 no Ya está, ya está, ya está ¡Uf! Quítate el pecho ¡Ya está! Ahí va Estoy súper bien Perfecto ¿Ves? No me has ayudado nada Pero te he hecho volver Qué asco, tío ¿Ves? ¿Veis? 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 No se puede ser buen amigo No seáis buenos amigos, chicos Otra lección Lección de hoy No seáis buenos amigos, chavales Otra lección más ¿Qué aprendéis en estos directos? Ya está aquí Dando vueltas Chucha me había hecho todo esto Ya me había hecho todo esto, tío He bajado para allá ¿En serio? Totalmente, todo ¿Qué has vuelto? ¿Qué mal amigo eres, tío? Soy buen amigo Porque he vuelto, tío Joder, eh Mal amigo tú Que me has tirado para abajo ahora mismo Eres súper buen amigo, tío De verdad Te aprecio un montón, eh Lo sé, tío Lo sé Sí, en el fondo Lo sé, tonto Te aprecio un montón ¿Cuánto amor nos tenemos, Braster? ¡Fua! Muchísimo Muchos dirán que muy poco Pero nos tenemos mucho amor, en verdad Joder Mira que me lo había pasado esto ya, eh Todo, eh Todo, te lo habías pasado todo Todo, tío Todo, todo Te lo habían pasado todo Y a la primera, tío Vale Me he caído, tío Me he caído en las flechas No, no Las flechas terribles Son las que pone Wick en las miniaturas Y son terribles Es que no se puede Y esas flechas son ilegales Aunque bueno, ahora Ahora pone mucho mi cara El cabrón Sí, sí Toma todo el coño Pero creo que no ha subido un vídeo De la toda última semana Eh, sin mi cara Le encanta Le encanta, mi carita Le encanta poner tu carita de bebesita De bebé Cuidao, cuidao, cuidao No, 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 no Mira como, mira como Lo bueno es Lo bueno de la nieve Sabes lo que es Que gira súper rápido así Cuando frenas Hace Y va súper rápido, ¿sabes? ¿Hace qué? Que gira el coche Derrapando Lo hace súper rápido, ¿sabes? Sí, Fargan Hace Es que tengo que poner los sonidos ¿Verdad? Para que la gente lo entienda Tienes razón Joder, otra vez, tío ¿Cómo te has pasado las flechas? Con cariño Con cariño y respeto Braster Siempre sabiendo respetar al juego Con cariño y respeto Te meto mi espeto A ver, no te voy a engañar Las flechas no me las había pasado Braster Anda, pues entonces Había llegado hasta el final No, no Ya me lo he pasado ¿Las flechas? Ya me he caído, quiero decir Cuando digo ya me lo he pasado Espérate Que ya me he Cuando digo ya me lo he pasado Me lo he pasado, quiero decir Que ya me he pegado Me he caído, ¿sabes? Joder, Fargan Y lo tenías todo, ¿eh? Sí, tío, sí Podría haber hecho ya dos intentos En las flechas Pero no O bueno, con mi suerte Me lo hubiera pasado todo de golpe Sí, a lo mejor sí Pero no Joder Pero no Pero no Joder, tío De verdad Qué mierda de coche ¿Por qué no lo ponéis Unos T20s o algo? Claro Sí, con esto se haría mucho mejor Con un T20, desde luego Con esta bazofia Que es una bazofia Desde luego Con un T20 es el coche ideal Para hacer esto ¿Quieres que te ayude? Aquí hay un problema, Fargan Aquí hay un problema Espera, espera, espera A lo mejor te puedo ayudar Aquí hay un problema Y es que Lo vas a intentar Y te vas a caer Cuidado Que te caes Que te caes Lo tengo Ah, por avanzar Tío Pero hay que hacerlo Como lo he hecho Solo que luego controlar el coche Sí, vale, vale Lo tengo Hay que hacerlo Como lo he hecho Pero controlando el coche ¿Sabes? Pues Fargan, tío Tengo Es que no sepa A qué esperar Fargan, tío A ir a por ti, rata A ir a por ti, espero Fargan, tío Estoy aquí para ayudarte Estoy aquí para ayudarte Fargan No espero menos de ti Después de que me has hecho bajar No espero menos, braster Estoy aquí Y estoy aquí Aquí para ayudarte Y estoy aquí Para hatearte No me hatees, eh, rata Te prometo que no Te prometo que no Pero porque Porque tú Has venido A ayudarme Como un buen amigo Sí, sí Y ayudarte real, eh Después me hate hará Sí, pero De momento lo vamos a ayudar Pero de momento De momento te ha ayudado, braster Tienes razón Miremos el ahora No el ayer ¿Sabes? Exactamente Hace más frío aquí Que cagando polos, hijo Pues imagínate yo Que está nevando En mi sesión En mi sesión Vamos Claro, pero Ponte la calefacción del coche, hombre La tengo puesta, braster Pero aún así Tengo los huevos Como conguitos, tú Como conguitos Vale, cuidado Voy a ayudarte, eh A ver Si le doy ahí Vale, no Voy a intentar darle Vale Ahí Vale, perfecto Yo creo que ahí Si te ayudo Yo creo que no va, eh Si te pasa, sí Si te pasa Lo que puedes hacer Es bajarte Buah, que va, que va Lo he hecho Pero se me ha ocurrido Cómo hacerlo Andando Creo que se puede hacer Andando, braster La sucia Sucia máxima Mmm Pues Espérate Pero No, no, no Pero Tiene el truco Uh, uh, uh No se puede subir, eh De aquí Espera, espera, espera No, no Oh, sí, sí, sí Se puede, sí, se puede ¿Se puede? Sí, 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 sí Se puede Vale, yo iba a hacerlo Con el coche, ¿sabes? Poniendo el coche Bueno, también Vale Este es el machungo Los demás son fáciles Venga, yo te ayudo, Fargan, tío Esto es una mierda Esto es una mierda, tío La vida La vida es súper injusta, tío No, no La vida es injusta Con las buenas personas Pero no, tío La vida es injusta Con las buenas personas ¿Ves? Pero yo Te lo digo En coña Pero yo también Y tú me lo dices Como 200 veces Yo también Te lo digo en coña Sí, sí Claro Pero si veo En el fondo Te quiero un montón Sí, sí Muerto ¿Te reventaría A puñetazo? Pues sí Pero te quiero Venga A ver No, no Inténtalo Mira, mira, mira Mira, mira Ponte una pistolita ¿Vale? Sí Y aquí Apuntas Hacia el abismo Hacia el abismo Abismar Sí Y ahí Te pones Te pones un poquito más Para adelante Y saltas Pero no Ahí Ahí, justo ahí Ahí, ahí Salta ¡Oh! Ya está Genial ¿Has visto? Te lo he dicho, tío Que se conseguía Vamos, tío No sé qué Fargan ¡No! Uy Sabe que me daba Sube que te llevo Sube que te llevo Déjame, tío Porque yo voy con nieve, tío Sube que me capazo Estoy cansado Espera, espera Estoy cansado de la nieve, Braster Llévame tú Sube que me capazo Te has dejado En la carga Te has dejado un diamante En bruto Sí, sí Me he dejado la carga, tú Te has dejado un diamante en bruto, Braster Diamante en bruto Porque yo soy un diamante ¡Oh! Y Y la gente lo sabe Sí, sí Es que rata hasta pa' eso, eh Es rata hasta pa' eso, eh ¡Epa! ¡Ay! Oh, lo tengo Mira, Fargan ¿Has visto cómo se llama la marca de este coche? Eh, no Se llama Camacho Hostia Pero se llama Canis Como tú eras, tío De pequeño ¡No he llegado, tío! Yo soy Cani ¡Ostras! Yo no he llegado tampoco, eh Eras un poco Canis Pues no te voy a engañar Pero sí que era Cani, eh Yo un poquito, eh ¿Verdas, tío? No, sí, ya Todos hemos sido Canis, tío Todos hemos sido Canis En algún momento de nuestra vida, eh Pero el que sigue siendo Cani, tío Es el wiki El wiki sigue siendo, tío El wiki es un cani De nacimiento hasta Hasta muerte, tío Hasta muerte, tío Real hasta la muerte Vale Lo... ¡No! ¡No! ¿Qué ha pasado? Que me pensaba que sí que lo tenía Fargan ¿Cómo ha sido? Eh, no sé Real hasta la muerte Vale Vale, lo tengo Vale, 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 vale Es sin parar, eh Una mierda ¡Uh! Bien, 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 bien ¡Vamos! Te voy a balasear ¡Otra! ¡Cuidado con el hueco! ¡Cuidado con el hueco ese! ¡El hueco! ¡Ah! ¡Te he caído en el hueco! ¡Agujero que veo, Raster! ¡Agujero de tapo! ¡Es mi ley! ¡Es mi norma! ¡Es mi norma! ¡Este agujero! ¡Agujeros a mí! ¡Toma! Y ahora le voy a dar otra ¡Y ahora le voy a dar otra, Raster! ¿Por qué no me quedo contento con esta? ¡Oh, Fargan, tío! ¡Que te estoy esperando, tío! ¡Fargan, mira! ¡Que no freno! ¡Que tengo nieve! ¡Tú sabes lo que cuesta frenar con esto, tío! ¡Fargan, pon Tusa! ¿Tú sabes lo que cuesta? ¡Pues tuerce, tuerce! ¡Tengo que... ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí, ahí, tuerce! ¡No, no, no! ¡Yo sigo frenando! ¡Lo he hecho frenando! ¡Mira, me está hablando... ¡Me está hablando esto todo así! ¡Joder, me he quedado clavao, eh! ¡Anda! Pues entonces os está nevando a vosotros, tío A los de Andorra ¿Ves? ¿Ves? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Ves? Es a los de Andorra, tío Como estamos en los Pirineos ¡Qué bonito! ¡Rata! ¡Que tengo nieve! ¡Me da pelao! ¡Ostras! ¡No te lo pilles! ¡No te lo pilles! Ya, ya, ya paro aquí ¡Hala! Aquí ¡Perfecto! ¡He visto, tío! ¡Qué lamentable ha sido! ¡Pero que se ha tirado! ¡Braster, que se ha tirado! ¡Que se ha tirado! ¡Que no se ha bajado del coche! ¡Que se ha tirado! ¡A ver, lo que dice! O sea, si a nadie más de España le nieva Solo a nosotros que estamos aquí en Andorra ¡Sí! A ver, a mí no me nieva A Fargan sí Algo... Y a ti sí, también Algo tiene que haber ¡Qué malo! ¡Terrible! ¡Eh! ¡Pero por qué viene! ¿Por qué viene andando todo ese rato? ¡Eh! ¿Por qué viene andando todo eso? ¡Rata! ¿Te ríes? ¡Que no te rías, eh! ¡Adiós! ¡Se ríe la rata! ¡Vamos, Braster! ¡Lo hacemos así! Esto es para hacerlo andando, tío, ¿no? ¡Claro, claro! Andando, andando ¡Vale, vale! ¡Vamos! ¡Ya está con la nieve, eh! ¡Hostia! ¡Pilotes! ¡Eh! ¡Oh! ¡Babrón! ¡Espérame, eh! ¡Rata! ¡No, no haces nada más que darme! ¡Venga, te espero! Dale, es como si vas a llevar unos esquís en el pecho, tú ¡Nos esquís en el pecho! Lleva unos esquís en el pecho ¡Vaín! ¡Venga, ven! ¡Mira lo que dice! ¡Ah! ¡No nos dejan jugar el casino! ¡Nos ponen nieve! ¡Increíble! ¡No! ¡Nos tienen, nos tienen así! Eso para las carreras es una frotada ¡Dímelo a mí! Sí, sí, lo estamos comprobando ahora mismo el Fargan y yo Más él que yo ¡Me cago en todo! ¡Pero por qué, por qué, tío! ¡Tonto! ¡Tonto! Mejor hago así, tío ¡Tontito! Voy a coger más nieve Vamos a ver, vamos a quitar todos estos coches No puedo coger nieve aquí Me cambia la radio Vamos a quitar todos estos coches, tío Te cambia la radio Aquí sí Vamos, Braster Yo siempre te estaré esperando Porque eres muy malo ¡No! ¡Braster, no! ¡Lo tienes, tío! Pues lo tengo Jódete Que sí, que sí, que sí Que te he visto Dice, pues lo tengo Jódete, ratón Encima me cojo el punto Por rata Lo tengo Lo tengo Lo tengo Pero no Oye, ¿cómo eres así? Encima que te he dejado el coche ahí, tío Me he cogido el puntito Brasecito Y tú Eres un tontito Puedes correr por tu vida ¿Pero por qué? ¿Por qué? Puedes correr Dime que vienes corriendo ¡Oh! ¡Al lado del punto! Pero si lo tienes Que sé que estaba ahí Rata asquerosa Tu santa madre sí que estaba ahí ¿Qué pasó? En coche no Ilegal, ilegal Ilegal Si solo quiero matarte Me da igual cogerlo, ¿no? 7-11 7-11 No hagas ilegalidad de Braster, ¿eh? 7-11 Ratón de laboratorio Me he salvado Me he salvado Me tienes que dejar que te mate Porque me va a matar injustamente No ¡Oh! Braster, que no te voy a dejar Me tienes que dejar que te mate ¡Ah! Me he salvado Rata salvado No te he disparado a ti Tonto, pollas Que le he disparado al coche detrás Para no matarte ¡Imbécil! Si es que encima de todo soy buena persona ¡Badu, Braster, que te he esperando! Toma esa Tonto ¡Vamos! Ese sí que te hubiera matado ¡Bobo, que eres bobo! ¡Venga! ¡Venga esa! ¡Ah! ¡Qué rata! Ya puedes correr, Braster ¡Corre, corre! ¡Corre! Ya puedes correr, Braster ¡Venga! ¡Venga! ¿Pero qué te piensas? ¿Que no te puedo matar? ¿En cuanto vengas aquí? ¡Ah! Con un C4 ¡Mira cómo asoma! ¡Mira cómo asoma! ¡Ahí se queda, Braster! ¡Suelte ese C4! ¡Ahí se queda! ¡Suelte ese C4! ¡Vargan! ¡Sí, te lo voy a tirar otro! ¡Te lo voy a tirar otro C4, Braster! ¡En cuanto vengas tiro para atrás con el C4! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Pero qué ha pasado! ¡Que me ha tirado esto para adentro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué malo! ¡Me cago en la leche! Bueno, he salido ¡Qué rata asquerosa! ¡Es que es una rata asquerosa! ¡Te mato yo! ¡Gilipollas! ¡Te mato yo! ¡Pero te has suicidao! ¡Pero te has suicidao! ¡Claro que me he suicidao! ¡No sé qué esperabas! ¡Qué rata, hijo de perra! ¡Te voy a hatear! ¡Cuando pillo un punto antes que tú, te voy a ir a por ti! ¡Rata, que estoy de broma, tío! ¡Si es por...! ¡Vargan! ¡Vamos a por ti! Estoy de coña, tío Pásatelo ya Estoy de coña, tío ¡Estoy de coña! Toma, para abajo Si te estoy esperando, no ves que aquí hay carritos, tío Y los carritos son muy bonitos ¿Tú eres de carritos, Braster? ¿Tú eres de que te gana el carrito en los juegos? ¡No, quita! ¡No! Vale, vale, no lo exploto, no lo exploto ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, que no lo exploto! Pues por si acaso Por si acaso lo exploto Es que mira, Fargan, mira Me lo quito ¡No! ¡Corre, Fargan, corre! Braster, no seas ilegalísimo, tío ¡Venga, vamos! ¡No, quieto! ¡Ven, Fargan, ven! ¡Mira, corre! ¡Venga, que te puede nervioso! ¡Vamos, dale! ¡Te puedes nerviosito! Estoy aquí Vamos a coger un poquito de nieve ¡No puedo coger nieve en algunos sitios, tío! En los carros no me dejo coger nieve ¡Es como una fase ilegal, tío! Fargan, te espero Tengo miedo ¡Dale tú! ¡Venga, me da la risa! ¡Uf! Voy... ¿Sabes lo que voy a hacer? ¡Del tirón! ¡Del tirón! Voy... voy a... Voy a ir al del tirón ¡Quítate de en medio! ¡Ve a ir así! ¡Sí! ¿Lo tienes? ¡Ay! ¡Yo también! ¡A un milímetro! ¡Lo he hecho! ¡Lo he cogido! ¡A un milímetro, tío! ¡No lo tengo! ¡What! ¡Qué hace el personaje! No, no... ¡Ilegalísimo! ¡Qué hace el personaje! ¡Esta lo que... ¡Aaah! ¡El agua! El agua está helada, por cierto, claro ¿El agua está helada? Ahora el agua yo lo tengo súper fría Yo la tengo con un... Con una temperatura tropical, tío Temperatura ambiente de Murcia, ¿no? Claro, tío O sea, a 50 grados 28 grados, tío 50 grados el agua 50 graditos, tío, solo Es verdad que cocid la pasta en el... En el... En el... En el maldeario de Archer Este tiempo Todo tuyo el coche Y no lo quería Quita lo de en medio Vamos ¿Qué haces? Perdón, perdón Me he quitado esto ¡Hostia! ¡Salta, salta! ¡Salta! ¡Salta! ¡Pero que iba a saltar, gilipollas! ¡Salta, salta! ¡Vale, vale, vale! ¡Perdón! ¿Me quieres dejar? Perdón Ahora vas a saltar tú No, no, ya está, ya está Perdón, perdón Que luego salto, luego salto contigo Venga, dale Que luego salto contigo Que te estés quieto Que estoy saltando Venga, salta, bobo Pues ya saltar, claro que... Ahora, esta es la mía Toma, te piso los décigulos ¿Dónde piensas que vas, ratoncito? Aquí No me puede dar Tonto lava ¡Ah! ¡Me ha tirado! ¡La rata! ¡Me ha tirado! Me he liado con un gusano ¡Vale, Dios mío! A ver, tenemos que quitar esto Quita Pero ya lo quito yo ¡Qué pesado! Que es mi coche Mierda Y me piso todavía Vale Mátame, mátame 9-12 No, no Estaba apartando Pero que estaba Estaba apartando el coche ¡Oh, sigo vivo! Es que es increíble Sigo vivo Tiene una suerte Sigo vivo ¡Para abajo, rata! Sigo vivo Eso sí Va a mandar la explosión A muchachunce ¡Ah! Dice He mirado en Twitter De Rockstar, etc Y no dicen nada Aquí es raro ¿No dicen nada? Para ti es coche Gracias No, no lo quiero Mejor para mí Pues yo me quedo con este Que es la broma Mejor el tuyo ¡Vamos, braster! Que venga Mira, ya he hecho el primero Uno, dos, tres, cuatro, cinco He hecho cinco de golpe No, cinco No salgas por ahí, hijo mío Es tontito Ha salido por la puerta que da Alba No salgas por ahí, hijo mío Es tontito ¡Vamos, braster! Me tiro por ahí ¡Venga, voy! ¡Espérame, tío! Ven ¡Vamos! ¡Juntos, juntos! ¡Sin parar! ¡Cómo me va! Me ha tirado tu barriga, tío Sí, esto Es que como estamos ahora Aquí en Navidad Como que está en Navidad Me estoy comiendo polvorón Me ha tirado tu barriga ¡Qué barrigudo! Como está nevado He empezado con los polvorones Para ir acorde con el GTA ¡Vamos! ¡Hostia! Es que me da electricidad Y me tiran para afuera ¡Vamos, braster! ¡Te tiro por el retrete! Te tiro por el retrete Dice la rata ¡Voy! Lo suyo es para que lo bajes todo del tirón A muerte Todo del tirón Ni lo pienses, eso es Ahí Del tirón Vale, vale, vale Lo voy a bajar todo del tirón Espera, ¿eh? ¡Hostia, pilotes! ¡Blaster! ¡Joder! Todo el tirón Pero sin coche Sí, sí, sí Sin coche, sin coche Ya va con el coche Pero si te estoy viendo Que no, que no, que no, que no Que no voy con el coche Pedazo de subnormal ¿Qué te estoy viendo, braster? Intenta engañarme Pero ¿cómo no vas a hacer así? Así no vas a hacer Vaya basura Vaya basura Es uno a uno Según caigas Cuadrado Caes Cuadrado 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 Si te caes Levántate Y cuadrado Y ahí ya está ¡Hostias! Perfecto Pero lo tienes, ¿no? Sí, sí Joder Venga Cuadrado Que hijo de puta Perdón, perdón Fruta, fruta La fruta En particular 9-13 Blaster bien cocidito Como a nosotros nos gusta Es bien hecho, ¿eh? ¡No! ¡Pues aquí no! Y le disparo Ya está Ya no tienes más bidones Solo tienes que Dejarte llevar, tío Sí que tengo más bidones Sí No, ya no ¡Joder! ¡Me cago en tu santa madre! La caza del braster Si te caes, te cazo, ¿eh? Que lo tenía ya Y me dispara el bidón El rata Si te caes, te cazo ¡Hostias! Pero ¿por qué ha hecho eso? Y no me levantas, tío ¿Dónde estás? No, por favor ¡Oh! ¡Es la mía! Vamos, ahora es Es flipante, tío Es flipante esta mierda Estoy contigo, tío Voy, Fargan Atento, ¿eh? Si te caes de cazo Vale, lo estás haciendo Vale Ya no te caes Venga Ya lo tienes Ya está Sencillo Te has quedado tú solo, ¿eh? Ha sido la electricidad Que conste Que conste en acta ¡No! ¡Ilegal! ¡Ostras! Ilegalísimo eso, ¿eh? ¡Pesao! Que eres un pesao Muy ilegal te lo has pasado ¡Dios! Muy ilegal te lo has pasado Pero bueno Muy ilegal Si lo estoy intentando un montón de veces Y no paras de hitearme Pues toma Lo tengo ¡Qué rata! ¿Cómo es posible? No sé cómo, pero lo tengo ¿Cómo es posible? No lo sé ¡Eh! ¿Cómo es posible? Ratón Hostia Ilegalísimo eso Me fui Sí, sí, Vargan Sí Ya puedes correr No, no Sí, sí, sí Quídate en medio ¿Y esto? Es un jueves Yo me revalo Me revalo para abajo, tío Me revalo para abajo ¡Qué pena! Ilegalísimo ¡Qué pena que me das! Ilegalísimo ¡Y asco! ¿Cómo se hace esto? ¡Pena y asco! Yo no puedo hacerlo Pues, tío Hazlo andando ¿Qué quieres que te diga? Nada, ya está Me revalo A mí sí que me revala Lo que me diga Me revalo No puedo Me revalo Con la nieve ¡Ay, la nieve! ¿No será esto un poquito de karma? Que toca pelotas Que toca pelotas Es la nieve ¡Buah, buah, buah! Haztelo andando, tú Esto es un follón No, no Eso solo O está pasando en Andorra, tío Voy a intentarlo Voy a intentarlo hacer Te ve que el gobierno andorrano Ha dicho Que quiero que haya nieve en el GTA Joder, que está nevando ahora Es lo que quiere Venga, Fargan, tío ¿Qué te estoy esperando? No puedo hacer nada ¿Qué quieres que haga, hijo? Venga, estoy andando Te doy permiso, tío Soy papá Noel Soy papá Noel Soy papá Noel Soy papá 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 Noel La, 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 lo, lel ¿Para este? ¿De dónde vas con el trombón? No sé, tío ¿Vas a clase? ¿A clase de música? Sí Hola, Fargan Hola ¿Todo bien? Bueno, depende Depende de todo lo que hagas No sé Si no se puede hacer andando, rata de cloaca No te iba a matar Lo saben, ¿no? Es que me lo haces Ibas a matarme con el trombón No te iba a matar Ahora solo por eso ¡No! Pero vas a morir igual Pero vas a morir igual, tío No me he cogido el punto Antes del punto, eh Prepárate Sí Una mierda Antes del punto Prepárate, tío Venga, esto para mí es imposible, tío Es que tú tienes nieve Es que, Fargan, tío Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Es que ¿Para qué ponen nieve? ¿Pero por qué ponen nieve? No entiendo Pero que no estamos en navidad ¿Para qué ponen nieve, Fargan, tío? Que no estamos en navidad ¿Para qué ponen nieve, tío? Señores de Rockstar Que no es navidad Pónmela en navidad Que aquí no está nevando tampoco En Andorra Fargan, tío Que en Andorra no nieva Que hace calor ¿Qué va a hacer calor en Andorra, tío? Que está haciendo calor ahora mismo Un poco nublado Ponme lluvia Ponme lluvia En todo caso Que es abril Y en abril En abril Aguas mil Abril, aguas mil Es un... Es un refrán De aquí De aquí Señores De Rockstar Por favor Os lo pide Díselo Díselo a... A tu madre A quién se lo digo, Braster A quién se lo digo, tío Díselo a tu madre Estoy cansado, Braster A David Díselo a David Se voy a decir a David ¡Tonto! ¿Me he quedado? Sí, lo tengo ¡Ah! ¡Tonto! ¿Sí? ¿Tonto? ¡Cállate, eh! Braster, aquí no Que esto es difícil Venga, vale Soy buena persona Y no Tengo que hacer nada Porque me has pedido Que esto es difícil, eh Pero si no puedo subir Esto con nieve Yo te ayudo Yo te ayudo Quítate de abajo, eh Que voy Lo tengo De chiripingas, eh De chiripingas No me jodas No me jodas No me jodas Que te he dejado Hijo de perra Que te he dejado Me hace que lo tienes ¡No! ¡No me mates! Sí, sí, sí Sí, sí Que te mato, sí Pedazo de perra Que eres una perra Perfecto Ya estás preparando el C4, eh No sé de qué me hablan, la verdad Yo esas cosas Ya, ya Esas cosas no las hago O sea, que te dejo yo en paz Y tú me vienes a hatear Pero el que he hateado Es la cuestión ¡Sí! Me cago en la leche Que me he ido ¿Me ibas a matar? ¿Qué? ¿Me ibas a matar ahí? ¿Qué? ¿En serio me ibas a matar? ¿Cómo? ¿En serio? No, en serio No, no Tranquilo, tranquilo ¿Tú crees que yo te mataría? Mira mi mano Saluda a mi mano No me mates, eh Si te caes solo Si es que Ya no te mates Me he caído solo Porque me voy a nervioso Ya está, te has caído solo Ya está, no te hago más Ya está Te has caído dos veces Ya está Me hubieras matado, eh Ya, pero bueno, ya está Te has caído dos veces Ya está Porque me puedes nervioso Me puedes nervioso Que estés cada dos por tres Esperándome para matarme Que te quiero Que eres una rata Bésame Calla y bésame, tío Calla y bésame Bésame Yo quiero darte un beso Yo quiero besarte ¡Hostia! ¡Ostras, Pedrín! ¿Has tirado a toda velocidad? Sí ¡Oh! Me he tirado, tonto ¿Te crees que no sabías Lo que ibas a hacer? Ratatopo ¿Por qué eres tan ratatopo, Braster? Es mi... Ya lo tenías Cómo toca los huevos, eh Es que yo creo que es lo único Que se te da bien Porque otra cosa no Pero tocar los huevos Se te da de puticia madre A ver He tenido días mejores Braster ¡No! Otra vez hay que hacer lo mismo Que el otro día, tío Otra vez lo mismo Otra vez lo mismo Un huevo gordo Y otro lo mismo ¡Braster imutis! ¡Quítate del medio, pesado! Que eres un pesado Me ha tirado la rata, tío Es un pelma de mierda Pero quítate, rata Que te vayas de aquí Que te quedes quieto ya Venga, tira, hijo Que estás deseando Estás deseando cogerse la meta Mira Deseandito Claro, como tú, ratón Pero yo espero, hijo No tengo prisa Yo espero, yo espero Anda, cállate Me das asco Que me das entre vómito y asco Nada, que no lo cojo Ay, hay que ir de uno en uno, Braster ¿Nos tiramos? Sí, 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 sí De hecho, sí Creo que si nos tiramos andando Podemos Con un puño ¡Qué va, qué va, qué va! ¡Frena, frena, frena! ¡Qué va, qué va! ¡Me cago en tu vida, hijo! ¡Es que me cago en tu vida! Braster, no me digas eso Que no se puede, Fargan No se puede andando Nada, tío Si es que hay que ir Otra vez a la velocidad justa Venga, vamos a intentarlo Otra vez Velocidad justa A la velocidad justa Y es que encima de esto Te pone aquí La mierda del bidón este Para tocar la polla Tío, por favor No sois tantos capelotas ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Empújame, Braster! ¡Espújate de en medio! ¡Pesado! ¡Gracias! Y se lo pillará encima Y me haré NF Solo por eso Míralo Si es que Es que Es que Es que Es que Es despreciable Me has empujado tú, tío Me has empujado tú Te lo haces ¿Lo tienes? Acojonante Acojonante, acojonante, tío O sea Me has empujado tú Que es Que es Es Tiene una suerte Tiene una flor En el ojete A ver, tienes tiempo, eh Tienes tiempo Tranquilo Tranquilo que tienes tiempo Del tirón, del tirón No, no, no No, así lo he hecho yo antes Y no le he podido, eh Va Es que Es que Tienes una flor En el culo Me has estado Quitando toda la carrera, tío Fuuu Y la siguiente ¿Cómo Cómo me voy a poner Madre mía Me voy a poner Finísimo Madre mía Me voy a poner Finísimo ¿Qué es NF? ¿Qué es NF? No, eh, eh Escucha, escucha ¿Qué es NF?